¡Ey! ¿Qué tal? Amigos de YouTube El día de hoy les traigo un video de algo me pasó en la cabeza Es un detalle que me pago aquí Pero no quiero enseñárselas Hasta si dejan los máximos de 10 likes O 10 likes Y les enseño lo que me pasó A ver, vamos a quitárnosla A ver, creen 10 likes El día de hoy les traigo una partida Discrifo Me saqué en el video Bueno, algo real Que iba a decir que el todo mundo Bueno, vamos a jugar una partida de nuevo clásico ¡Ay! En el otro video les voy a enseñar otra Soy diamante, quiero otro Yo tengo a mi bebé Quiero jugar contigo ¿Qué? ¿Por qué me meto aquí? Ay, Dios mío Ese chaval Nada más quiere fastidio Rápido, ¿qué pasa? Ok A ver, vamos a... No, no, no lo quiero A ver, no quiero jugar A ver, ¿quieren verle la cara de Miguel? Bueno, vamos a ver Es el Upward Y la verdad es que Yo me estoy encerrando porque No sé Lo cambiaron si cae Lo piso lo mismo si cae No sé que por qué A ver ¿Qué tal se termina bien con esto? Un poquito Ya un toque, pero no Con esto tampoco Bueno, vamos a poner el comando Y vamos a tener un poco fuerte ¿Alguien me mandó el YouTube? Ah, es mi hermana Esperen un momento Porque voy a jugar con ella en dúo Mi hermana va a jugar con esta tablet Esta tablet Y yo voy a jugar en dúo con ella Ah, pero ella me va a prestar su tablet No, no, no No, no, no Ya estamos chotadas Bueno, vamos a jugar ya esta Ahí vamos a dejarnos de cosas No, 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 no No, no quiero jugar No quiero jugar En perro En perro porque le dije que yo jugaba No, no, no Estaba su tablet Pero no quiero Bueno, vamos a decir Bueno, vamos a decir La verdad Que no quiero que nadie me mire Lo que tengo en esta cara Pero si ya están Ya les dije 10 likes 10 Ahorita mismo Les voy a enseñar No, me la quito Si ya están ahorita 10 likes En este video Pues ahorita Ahorita en este video Que sigue Hice Hice Y yo me lo que dejaron 10 likes Y dejen su comentario Que es lo que quieren Que tengo en mi cara Porque no la quiero enseñar Y porque Es el Dejen 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 la verdad que estoy muy cansado pero vamos a hacer una pausa en lo que caigo en los picos ya estamos cayendo y se van y voy a de hecho estoy muy encerrado vamos a ver que dejo oh dejo una mira por 4 vamos a tratar de meter los injechos aquí hay gente hay gente ay toman 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 como me mato a puños vamos a ver que es lo que pasa a ver que carajo ay brother mejor vamos a cambiarnos a que lea a ver vámonos a ver que lea que lea carla nos ponemos a que lea porque ya me ve como que ya me faltó un poco este Miguel no mejor si vamos a volvernos a poner a este Miguel porque la verdad que me quiero me gusta mucho Miguel porque hoy si sabe jugar es mejor que todos bueno voy a hacer una pausa bueno y como ya me decide voy a caer aquí y si caigo voy a caer arriba de factor y me voy a agarrar a puños y vamos a ver que no pero la verdad que si me enfado muy mal porque es que todos esos se creen muy muy no puedo decir pero se creen muy muy bien si voy a cargar arriba de factor vamos a ver a tu dejo 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 en mi otra cuenta porque tengo dos cuentas tengo esta y tengo otra no me la he puesto me puse a Andrew ven ya caieron todos a la dejo si la pierdo pierdo como quiera de gente like si la gane y si la pierdo como quiera de gente like no me no 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 saben que no me largo de tu adios espero que les haya gustado este video ya saben que si les gusto deben de dejar su like y sin nada mas que decir nos vemos en un proximo video bye